porque se nos van los años en esta vida errante que llevamos sin compartir el crecimiento de los hijos y a veces hasta olvidándote porque somos aves de paso en nuestro hogar y porque siempre estás ahí cuidando la casa, criando los hijos, por eso vaya este pequeño homenaje para vos mujer del camionero y a todas las mujeres aquellas que esperan ansiosas el regreso del hombre al hogar cualquier mes del año, sea junio o enero, sos padre y sos madre por eso te quiero, sos mujer y hombre y yo te bendigo por cuidar mi hogar, por criar los hijos por tu gran empeño no reconocido, vas luchando a diario abrazo partido con la soledad, educar los hijos y cuidar la espalda del que es tu marido cuando no hay dinero y se enferma un niño sea la hora que sea está tu cariño y tu amor ese hombre constante viajero porque ese hombre es solo un camionero mujer del camionero que contás las horas tejiendo ilusiones y bordando sueños yo que soy muy rudo y me creo tan fuerte sabes que a tu lado me veo tan pequeño me veo pequeño por esa grandeza que me demostrás con tu valentía si cuando ando solo sabes que te envidio y te extraño tanto dulce esposa mía siempre sos la última primero el camión el patrón los horarios mañana temprano ya me voy de nuevo mi amor no me insistas con tu cuestionario si volverás pronto si cargas muy lejos te espero si quieres para el almuerzo y yo con el ego que tiene el camionero contesto no sé te llamo más luego bajás la cabeza entonces me acerco te abrazo muy fuerte y te doy el beso que tanto esperás y que tanto te debo cuando vuelvo a casa cansado rendido con la ropa sucia y vacío los bolsillos me esperás ansiosa y me regocijo con tu amplia sonrisa y la de los chicos no alcanzan las horas ni alcanza el tiempo para demostrarte el reconocimiento a tu fortaleza a tu gran empeño por ser padre y madre sea en junio o enero por esa paciencia de ir bordando sueños de contar las horas hasta mi regreso por eso te amo por eso te quiero por ser mi mujer la de un camionero por eso te amo por eso por eso te quiero por eso te amo por eso te amo por eso te amo por eso te amo